El Espíritu Santo El Espíritu Santo La luna y su limpidense A las tumbas ofrecía Impulsa de la olumbría El arpa de los ciprenses De mi corazón hermana Y me inspiraron con ganas De interrogar a la barca Entre a la glacia y al comarca De la miseria sumana Acompañado del Cierzo Los difuntos visité Y en cada tumba dejé Una lágrima y un verso Estaba allí de perverso Entré en ser ofensivo Fui a perturbar los cultivos De los secundros desiertos Me fui a buscar los muertos Por tener miedo a los vivos La noche estaba muy bella Y el aire muy sonoro Llegó una balia de oro Semeja baja de estrella Y la brisa sin querella Por ser volumbre y ser pana En esta mancha hogar cana Corría llena de merezo Dejando sus frescos besos En la miseria sumana La luna seguía brillando En el azul de los cielos Y la nube con su pelo Sin miedo la iban tamando Y en procesión pasando Por la inventida secreta Iba la brisa inquieta Y retosaba en el sauco Que emperlaba con su luz Diana la novia del cueta La luna que Diana es En aquella hermosa noche Se abrió como el aurobroche Como un auror de esplendies Sentí temblaba mis pies En tan lobre o en mansión Y como un revuelto ociano Temblaba mi corazón Bajo de un cifre sombrío Y verte cual la esperanza Y con fúnebre o en mansión Y con fúnebre se llanza Estaba un cráneo vacío Yo sentí pavor y frío Al mirar la calavera Pareciendo que en su esfera Como que se reía de mí Y yo de ella me reí Viendola hasta el calviniera Dime humana calavera Que se hizo la carne aquella Que se halló hermosura bella Cual lirión de primavera Que se hizo tu cabellera Tan frágilita y liviana Dorada por la mañana Del aurora en nacimiento Que se hizo tu pensamiento Responde mi ser humana Calaveras sin pasiones Y que se hicieron tus ojos Con quemarte este de enojo Adélicos corazones Que represo de ilusiones Te amaron con soberana Pasión que no era villana En estas horas tranquila Dije insiste tus pilas Responde mi ser humana Calaveras sin pasiones Calaveras que infeliz Te beso en luna de plata Y por qué te encuentras Y por qué te encuentras inviata Si era larga tu nariz ¿Dónde está la masa gris? De tu cerebro pensante ¿Dónde está el bello semblante? ¿Dónde está el bello semblante? Y tu viejilla rosada Y a besos en noche helada Quiso comerse un amante Yo soy el cráneo de aquella A quien le cantaste un día Fue más que no merecía Porque no era así tan bella Como la primera estrella Del oriente el tulipán Donde las auroras dan El rocio que se deslíe Aquel que de mí se ríe Del mañana se reirán Aquí está la gran verdad Que sobre el orgullo pensa Aquí la gentil belleza Es igual a la fialdad Aquí acaba la maldad Y la bondad está apreciada Aquí la mujer casada Es igual a la soltera Me decía la calavera Con una voz apagada Yo escuchando aquellas cosas Tan llena de horrible empanto Salí de aquel campo santo Como jugan mariposas La luna llena y radiosa Vertió en su lumbre fugaz Y la calavera audaz Dijo al verme correr Aquí tienes que volver Y calavera serás Música 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 Música